San Martín fue el equipo que mostró lo mejor en los primeros minutos, después se emparejó el trámite del encuentro, y fue un error de Colombo lo que le permitió a Toledo anotar el primer tanto del partido y poner a los visitantes en ventaja. Hasta allí esa ventaja solo se justificaba por el máximo aprovechamiento de Toledo de ese error de Colombo. En el segundo tiempo una jugada preparada aumentó la distancia, y allí sí parecía que estaba todo liquidado, porque San Martín empezó a mover la pelota, llegue a ver con mucho criterio al que distribuía, y a Rafaela le costaba un triunfo hacerse de la pelota y mucho más todavía llegar hasta el arco de Ardente. Pero en una pelota que cruzó toda el área mandada por Agustín Díaz, un cabezazo de Avero se metió en el arco de Ardente, y allí el equipo de Burruchaga tuvo algunas esperanzas más, pero el tiempo se le agotó chocando contra la gran ocasión de Ardente, y allí Rafaela acumuló su quinta derrota consecutiva y mucho malestar de su gente con el equipo y con Burruchaga. San Martín se lleva a Cuyo tres puntos que le permiten estar expectante para lo que resta del campeonato. Suc Bulls Suc Bulls